Ingrediente secreto, café. ¿Cuántas veces le dije que eso era una estupidez? Sí, pero casi funciona. Por lo menos yo lo intenté. En cambio, la idea suya de dejar el revólver en la casa se que chimba, ¿no? No, claro, yo sabía perfectamente que usted se iba a presentar en mi casa con tu cobre. Usted por lo menos no quiere en vivo, no sé qué. Los cuerpos sin vida de los dos presuntos pandilleros fueron encontrados en un depósito de containers en las afueras de la ciudad. Las autoridades aún no precisan su identidad. Las fuentes alternas nos han informado que al parecer se trata de Gonzalo Cañas, alias Gozo. Si Gozo está muerto, ¿y no fue tu cuento de qué carajos pasó? No sé, pero eso es lo que menos importa ahorita. Si Tuco se da cuenta de que Gozo está muerto y que no es el informante, ¿adivine a quién le va a echar la culpa? Necesitamos un plan, ya. Profe, la mierda, caiga a moler una vez y usted la da con alguna vaina en el coco y yo le quito el arma de una. Perfecto. Alguna vaina como un que se le ocurre. ¿Qué cactus? No sé, Aria, es que usted ya tiene cáncer, es una misma mierda que estar muerto. Sacrifíquese por la futura generación. O sea, mi vida no es una prioridad porque de todas maneras me voy a morir. Gracias. Pues sí. Hay que hacer que se meta esto como sea. Ya quedó claro que a hermano le gusta el café, podríamos proponerle que se lo meta en un supositorio. Vamos a comer, tío. A ver. Toman, que el viaje es largo. ¡Órale, cabrones! Voy por unos chilitos, tío. Empiecen, que veo a Heisenberg muy descolorido. Tú me vayas a enfermar y vayas a estirar la pata. Calma, tío. Ya te lo he dicho. Primero como yo y después te alimento. Ese es el trato. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué pasa? ¡Ah, ya la agarré! ¡Pinche viejo mañoso! Quiere el más grande, ¿verdad? Estos viejos, no importa que les compres una casa, que los trates bien, que los cuides, que les des de comer, siempre van a querer lo tuyo. Y es que nunca tuvieron nada. Cómetelo todo, tío. ¿Por qué hiciste eso? ¿Eh? ¿Qué? La comida no se tira. La comida no se tira, tío. ¡Ah, ya he potential! ¡Ah, ya he potential! ¡Ah, ya he not! ¡Gracias!